Andrea, pues es una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos, la que ha hecho la administración municipal de La Estrella, ese es un municipio que está ubicado en el sur del Valle de Aburrá, hace parte del área metropolitana, fueron instaladas más de 20 cámaras, se instalarán más en los próximos meses y son cámaras similares a las que hay en la ciudad de Medellín, del EPR, que permiten identificar en tiempo real las placas y también hacerles seguimiento con identificación incluso de los rostros de las personas que manejan los automotores. Uno de los delitos que más preocupa es el robo de motos y de carros, combatirlo es prioridad. En lugares estratégicos y en las fronteras con los otros municipios que tenemos, cuatro cámaras PTZ y modernizar todo el centro de mando unificado, de esta manera generaremos más espacios seguros y combatiremos el crimen.